Vamos a ir a pasear a un lugar, a nosotras nos queda cerca, pero es un lugar muy favorito, no solo para ir a comprar, sino para ir a encontrar cosas. Pero hoy que vamos a ir a buscar, vamos a ir a buscar esos juguetes, esos juegos a los que jugábamos o con los juguetes que jugábamos cuando éramos chicos. Bueno, Pauli Zapier está ahí en el mercado de pulgas, en colegiales, con uno de los grandes influencers de las redes, el señor Carlos Olivares. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo va, Pauli? Estoy con una alergia. Ay, mamá, decí. Ay, es a vos. Graciela. Me pegó, me pegó con todo. Graciela Borges. Mirá, contratamos a Graciela Borges, que viene el canal, ¿eh? Cuánta guita acá invertida en esta acá. Graciela Borges, un poroto. Un poroto, voy, cacho tengo, por favor. Pero bueno, vinimos al mercado de las pulgas nuevamente a encontrarnos con el Marley 2, porque él es igual a Marley. Bueno, Carlos, hoy nos vas a mostrar más objetos espectaculares, ¿no? Divino. Hoy les vamos a mostrar, les vamos a hacer la vista de tres locales. Ah, ya. Uno es este, muchos juguetes. Ajá. Buenísimo. Sí, ah. Ay, esa jirafa. Este es el local de Manuel. Él ya está arriba. Es la jirafa, mira cómo aguanta. Pero esa jirafa se la banca mucho, es una jirafa. O sea, yo ya estoy montado. Pero es que es de madera esa jirafa. Es una jirafa. Pero se la banca. Claro. Pero, y escuchá, esa jirafa era para que los chicos... Porque es para eso. Pero es para estar sentado o tiene rueditas o algo, no sé, porque no lo vemos desde acá. Le sacaron las rueditas, paseaban a los chicos con esto. Ay, qué lindo. Ay, qué genial, te llevaban de las hoguitas. Yo tenía caballito cuando era chica de esos. Pero las piernas te llevaban al piso. Bueno, pero yo cuando era chica no me dí un metro setenta y cinco. Yo tenía, por ejemplo, el caballito que iba para atrás y para adelante. Que se mecía con resorte. Que se mecía, con resorte. Como la mecedora. El momo. El caballito momo. Yo tenía el típico pata-pata. El pata-pata y no puede ser, el plástico en general. Mi hermana me lo rompió de odio. Ay, qué feo. ¿En serio? Ay, sí, quedé súper resentida, me doy cuenta ahora. Disculpa, Carlos, que acá tenemos una sesión de terapia. No, no, ya está, ya está. Estamos empezando con las viejas. Ya me acuerdo. Hagan catarse, hagan catarse. Contanos a ver qué tenemos en este puesto que estás ahora, en este local. Mira, yo estoy seguro que a alguno de ustedes le gustaba Alf. Sí. Pero ya estaba en la primaria, pero nunca tuve el álbum, ahora que lo decís. Ay, yo tenía un muñequito. Era un álbum de figuritas. Y tiene figuritas, no, es solo para tener el álbum. Las figuritas están aparte, las tiene aparte. Ay, fantástico. Pero tenemos muchísimos. Tan perfecto estado, además. ¿Cómo lo conservan también? Sí, pie grande y los henders son. Sí, pie grande, aparte tenía serie y tenía película. Sí. Tienes la peli, tenés razón. Claro. Se usaba mucho muñeco de plástico también. Uy, esperá. No, el bombero loco. No, el bombero loco. No, el bombero loco. Divertite a lo loco. Llegó el bombero loco. Tan, 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 tan. Verón loco. Ay, por eso te pusiste ese vestido rojo hoy. Ay, petete. El libro gordo, petete. El libro gordo. Ahí se nos llegue, lo escuché. El libro gordo. Sí que lo vivieron. Chicas, en los tánicos se pusieron. No, en todo. ¿Y ese es Bambi, Carlos? ¿Qué es ese ciervo? No, ese es un ciervo, no es un Bambi. Este es Bambi. Ay, va. Sí. Un bambi con cuernos. Pobre. Tristísima esa película. No creo que veíamos esa película de chicos. Y lo que pasa es que Disney es así. A seis minutos te cae un puñal en el corazón. No, es decir, siempre muere el padre y no hay la madre. O no, el Dumbo murió la madre. A ver, contanos, Carlos. ¿Se acuerdan de este? Calculín. 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 Que cada vez que alguien en el primario se hacía la raya al medio, lo cargábamos con que era Calculín, como, por ejemplo, ahora Carla. Claro, no digan ni idea a quién pudo haber sido, ¿no? Está dedicado a vos esta muestra. Mira. Ay, los del chocolatín. Ay, el del chocolate. Pero son los de titanes en el ring. Claro, los Jack. Los Jack. Sí, ¿se acuerdan que Ford decía que tenía una pileta y se nadaba en ellos? Sí, el comandante decía eso. Son estos. Está buenísimo. Yo tengo de esos en mi cocina y hay como un socalito chiquitito que hace como los, ¿cómo se llama? Azulejos. Los azulejos, el revestimiento que hay en las paredes. Y tengo toda la colección para ahí. Tengo las colecciones de un montón de años ahí. ¿Qué es eso? Tengo de todo, todo. Sí, sí, me encanta. Amo y aparte amaba comer esos chocolates. Me los traían siempre mis papás cuando venían de trabajar. Mi papá y mi mamá. A ver, ¿qué más tenemos? Algunas recuerdan, si vieron la serie del calamar, el juego del calamar, ¿cómo jugábamos en la Argentina ese juego? Al cigarrillo 43. Un, dos, tres, cigarrillo 43. No, nadie se tiraba un tiro en la cabeza. Sí, ahí está el cartel. Bueno, pero... ¡Ah! Mirá. Cigarrillo 43. Increíble. Yo nunca lo había visto. ¿Existía el cigarrillo 43? No, en mi época ya no existía el cigarrillo ese. No, pero si no, en mi época tampoco. Igual, los niños que hablaban de cigarrillos. Qué mal que estábamos. Pero, perdón, en mi época tampoco existían, estos son mucho más antiguos todavía. Ah, sí. Varias décadas más antiguas. A ver, pero, para, para, para. Sí. Digo, en ese lugar donde estabas recién lo que veíamos eran como un montón de artículos y juguetes así de aquella época. ¿Y ahora dónde nos vas a llegar? Ahora los vamos a llevar por un túnel del tiempo. Ay, qué lindo. Voy a ser joven otra vez. Algo para experimentar. Agárrense de las sillas. Bueno. Bueno, fuerte. Tengo miedo. Sin miedo, sin miedo. Entramos, ¿eh? A ver. Vamos a entrar. Qué lindo. Miren. A ver, porque se me... Estoy perdida. Uy, ya. ¿A dónde nos llevas? ¿Cuál es el punto? ¿Dónde estamos? Hay un tos de cosas ahí. Igual siento que entró ahí y empiezo a estornudar. Esto es uno de los locales que hay que pueden elegir un montón de cosas, repuestos. Tienen muchísima iluminación, valijas antiguas. Ay, qué lindo. De todo. Máquinas. Mirá. Muchísimas cosas que uno se puede perder acá adentro. Pero, Carlos, vos vas ahí y decís, hola, yo necesito, no sé, el plafón para una lámpara que tenía, que se me rompió el vidrio, pero me quedó la base y vas ahí, ¿cómo lo encontrás? ¿Cómo encontrás ahí adentro? Vos traes una foto o el diámetro de la pantalla y acá hay de todo. Mirá esto. A ver, mostrame, Carlos. Seguro ustedes jugaban. ¿Con las Barbies? Sí, claro, las Barbies. Más o menos, yo tenía una infancia rara. Yo jugaba con las Barbies. Amaba las Barbies. Ya jugaba. Muchas de verdad, algunas de verdad hay muchas truchas, ¿no? Obvio. Y ahora hay mucho más trucho que antes. Sí, bueno, sí. Cuando yo era chica, en la época de Martínez de Hoz, era todo importado, casi industria nacional, casi nadita, te digo. Claro. Cuando yo era chica, en la Argentina no había Barbies. No existía, no había en el mundo. No, no había, pero solo afuera. En los 50. En las muñecas casi, claro, en los 60. Por eso. Tampoco tanto. Pero en la Argentina no había cuando era chiquita. Esto, sus madres le pudieron haber hablado, ¿eh? Eso es una pelina. Eso es una pelina. Una vacinilla, es para hacer pis. ¿Pis? ¿Pis ahí? Es muy lindo para hacer pis ahí. No, pero no existía la de plástico. No, pero esperen un poco. Ahora para la sopa. Venía con la jarra, venía con una palangana. Para lavarse las manos. Porque no había agua en los cuartos. No había baños. Eran baños comunitarios. Entonces, claro, estamos hablando hace muchos años. Entonces, tenían la vacinilla para hacer pis. Se lavaban con la jarra y esto. Acá ponían el jabón. Ahí ponían el peine. Che, y está completo. Todo esto se llama... Está completo. Se llama Jofaina. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese nombre, Jofaina? ¿Cómo pasa ahí? La Jofaina viene del francés. Es un grupo de higiene, digamos. Es para hacer la higiene. Miren la jarra. Nene rompe papá. El cartel decía, nene rompe papá paga. Estas son inglesas. ¿Y de qué años son esas? Esa Jofaina. Esta es de 1920. Claro, porque es algo que trajeron mucho... Jofaina. Jofaina, perdón. Lo trajeron mucho los inmigrantes. Yo me confundí antes. Te dije lo de la sofera. Muchísimos los inmigrantes. Perdón, te escucho. Y acá se fabricaron, pero eran de enlozado. Bueno, hacíamos lo que podíamos. Y eso es de porcelana. Claro, porque yo tengo unas que eran de mi abuela, que eran parecidas. No era tan redondeado, ¿no? Pero tenía como las agarraderas de los dos lados. Y se servía como, no sé, una sopa ahí adentro, comida, no sé. Mi abuela también lo tenía para las saleras gigantes. Exactamente, y venía como con una especie de... Me sale la lámpara de Aladino, ¿no es así? Pero como un cucharón medio extraño. Claro, que era para salsear. No, 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 que es como una lechera grande. La salsera. La salsera. Ay, a ver eso. Ay, Dios. A ver qué les toca decir, ¿eh? Escuchen, ¿eh? A ver. Dame un beso. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar, sí. Miramos la tele. Eso es impresionante. Vamos a pasear. Que se escuche también es tremendo. Te puedo decir algo. Son medio siniestras. No veo un tío. Es que a mí las muñecas nunca me gustaron. Mi hermana tenía una muñeca, no sé si hay alguna por ahí, una muñeca tipo tamaño natural, que a veces salíamos, suponete, y volvíamos de noche toda la familia y quedaba parada en el living. Yo te juro que nos compartábamos. Era impresionante. Son impresionantes. Qué susto, qué susto. A ver, ¿qué encontramos por ahí? Miren, ahora vamos a entrar a un local que acá muchas cosas le van a ser muy, muy conocidas. A ver, a ver, a ver. Mira. Qué lindo. ¿Qué tenés? ¡Ay, el topo chico! ¿Cómo no está más jugo en lo que les salió? Debe estar más jugo en la casa. No, 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 no. ¿Cómo no está más jugo en lo que les salió? No, no, no. ¡Ay, el topo chico! No, nada que ver, Carla. ¿Se acuerdan de esta? Era una serie, eran los dibujitos españoles. Los supersonicos. No, no, ¿los españoles? ¿Cuáles son? No. ¿Cuáles son esos? No sé quiénes son. Ahí me perdí. La familia Telerín. Ah, sí, sí. Mi abuelo me la mencionaba esa. Yo cuando era chica tenía... Mi mamá me llevaba en un cochecito. ¿Alguna de ustedes jugó con esto? A verlo, a verlo, a verlo, a verlo. A ver. ¿A dónde? ¡Ay, mi pequeño poni! Me encantaba. Lo peinaba todo el día con el escándalo. Era fan, tenía uno y lo cuidaba como si fuese. Me encantaba. Tenía una vecina que tenía tres y era la más capa del barrio. Traía el peinecito para mí. Yo ya había crecido con mi pequeño poni, pero lo conocí. Sí, está el pequeño poni. Lo peinaba, ¿no? Lo peinaba, sí. Le podías lavar el pelo también. Sí. Bueno, los barrios también. Hay los pitufos. Sí, ahora llorábamos algunos. El tiqui taca, eso sí, cantaba. Siempre vuelve el tiqui taca. Sí, sí. A ver si lo puedo hacer, no sé. Cuidado las cámaras, ¿eh? Te sale, te sale. Cuidado los dedos. Tengo que... Vamos, Marley. Guarda, Paulina. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Cuidado, Paulina. Es que hay como una técnica difícil. Es fácil. Y es como eso. ¡Eso es fácil, es fácil! ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! ¡Eso es mejor! Cuidado que estuvo muy frágil por ahí, ¿eh? Y si no le rompe, papá, papá. Yo me vuelvo loca con los pitufos. No, están ahí los pitufos. Tiene un bebé. Un topollillito. Un topollillito. Un topollillito. ¡Qué hermosura! Y todo esto, pero pará, todo, 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 todo se vende. Qué difícil ponerle un precio a estas cosas, ¿no? Ay, me encantan los pitufos. No, es difícil si le pones una carga afectiva. Yo seguramente, si vos lo tenés en tu casa, es difícil que te pongan un precio. Pero para nosotros son objetos que ya tienen un estándar de precio. A ver si hay por ahí, porque recién vi de acero... Ah, no, como una singer chiquita. La maquinita de coser. ¿Pero esas de juguetes o cose de verdad? La Norita. Cose, cose. Cose de verdad. Esta cosía, hacía unos puntos, era para enseñar a las nenas, ¿eh? Ah, mirá. Mirá la balanza, qué linda. Y por ahí vi como un jueguito de té, pero que era como en acero, ¿puede ser? O en aluminio, no sé qué era. Aluminio, sí. Porque estaba muy de moda cuando yo era chica. Sí, se usaba mucho. Y se usaba mucho también uno que venía como de porcelana, todo chiquitito, miniatura. Sí, claro. Ese era súper... Claro, pero esa imitaba a las de acero inoxidable. Ay, qué divino. Que eran como la revolución. Ahora, ¿alguna de ustedes llevó en la mochila? No, porque antes no usaban. Esa, 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 esa. ¿El maletín, algo de esto? Me vuelvo loca, porque venían en una cajita con un plástico transparente arriba y venían tipo las cuatro tacitas, los cuatro platitos, la teterita. Eso me encanta. ¿Los chicos de ahora juegan con estas cosas o parecidos? Sí, si son muy chiquititos, hacen cocinitas. No, en realidad la gente lo compra porque colecciona y como recuerdo, como situación de recuerdo, porque no se ven mucho. No, se venden igual. Ahora hay unas nuevas versiones chinas también. No sé, para los chicos de ahora. Sí, sí, claro. Con la cocina siempre se juega. Sí. O sea, en todos los jardines de infantes, en todas las salitas hay una cocinita y el juego, además, es algo que siempre fue un juego sin género. Ahora más que nunca, donde todos juegan a todo. A ver, ¿qué tenés ahí entre las manos? ¿Eso qué es? Ustedes iban al colegio y tenían uno de estos. A ver. El vasito plegable. Yo tengo el vasito plegable. No, yo tenía una bota. Pero yo lo tenía de plástico. Yo lo tenía de plástico también. Y lo dábamos también en el cotillón. Este es anterior, claro. Este es de aluminio. Y perdida por todos lados. Los dos eran de plástico. Se había que ajustarlo bien. Sí, se rompían en dos minutos. Te los regalaban a veces en la bolsita de cotillón también. Bueno, a ver. Claro, o en la piñata había, pero los de plástico truchitos. A ver, a ver. Gracias por muchos antiguos, qué lindos. Mira, están llenas estas. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Eso qué es eso? ¿Aceite? ¿Es aceite? Pero eso hay que... Aceite comestible, lo que se... Pero está, no se puede comer. No, está como coleccionable. Igual el aceite... Pero el aceite creo que no pasa. Igual no lo venden para consumir. Lo increíble es que hayan guardado la botella llena tantos años. Una ensaladita, qué sé yo. Una chica del local se ríe. Por eso, porque el aceite dura muchísimos años. No me arriesgaría igual, ¿no? Sí, pero ese aceite son muchísimos. Y cuando digo muchísimos, digo muchísimo. Preferir que se lo ponga así. Que puede ser cuatro años, tranquilo. No creo que dure tanto el aceite. Me da más para motor de auto que para una ensalada. Ni siquiera, te diría. Me da más para bisagra. Claro, para que la puerta no te ha... Para un tornillo, para aflojar tornillos. Conservarla así llena, como... Ay, los autos, los matchboxes, ¿no? A ver, y además de juguetes, ¿qué cosas raras tenemos ahí? Porque yo me vuelvo loca ahí. Ay, los autos me encantaban a mí también. Ah, preferís cosas raras, ahora te muestro. Sí, si estoy yo que soy una cosa rara, mostrame cosas raras. Así no me siento tan sola. Sí. De tapadores de botezas. Que eso es muy coleccionable. Para los saquitos de té, para hacer los té. Claro, porque saquito de té estaba... Como ese que tenés ahí que se apoya. Tenés el apoyasaquito, tenés el huevito para hacer el té. Hay un montón de opciones para té. Exacto, ahora hay un montón. Esto se ponía en las hebras. Claro. Mucho más rico, además. Sí, yo te digo, tengo uno muy parecido a ese que lo uso al día de hoy. Es más, claro, es de ahora, pero la forma es igual a la de los antiguos. Sí. ¿Eso? ¿De este se acuerdan? ¿Para las nueces? Es la planchita del pelo. No, no es para... Es una guaflera. Es una guaflera. No. Es para marcar pastas. No, no, antes, antiguamente se creía que un nene gordo era sano. Entonces, ¿qué hacían? Aplastaban la carne y le sacaban el jugo y le daban jugo de carne a los chicos. Así lograron que yo deje de comer carne de 18 años. Fue algo asqueroso. Dios mío, qué asqueroso. ¿Te daban jugo de carne? Me daban carne, me cortaban el churrasquito re jugoso mezclado con el puré. Y yo lo dije... ¡Qué asco! Bueno, no importa. Salgamos de mi vida. ¿Y eso qué era? ¿Para picar qué? ¿Eso qué era? Esto para rallar. Y el otro también. ¿No es un rallador de abajo? No, picadora de carne. No, picadora de carne. Eso. Es buenísimo. Ah, picadora de carne. Yo quiero eso. Esa picadora. Esa, los carneseros todavía tienen. Sí, re, para la carne picadora. Sí, pero esa es manual. Y en muchas casas todavía hay picadora de carne. Y no quieras preguntar cuántas veces la la van. Pero estas son manuales. Esas son manuales. Yo quiero esa. Una de cada dos años. Ponele. Hay que lavarla cada vez. Estos son para el pan. Para el pan, sí. Para rallar el queso, el pan. Ah, qué genial. Ahí está. Claro, y para el queso. Esa había una en mi casa, la del queso. Carlos, ¿y eso? Si alguien lo compra y, no sé, lo limpia bien, lo higieniza, quizás le da una mano de aislante, lo puede usar perfectamente, ¿no? Porque son cosas que son robustas. Antes se hacían las cosas bien para durar. Se hacían las cosas para que duren, ¿no? Como ahora. Que todo... No, no están rotas. Dos meses y clic. ¿Se puede rallar queso? No, muchos son de aluminio, así que se pueden limpiar fácil. La mayoría venían enlozadas o venían pintadas con una pintura al plomo. ¿Y cuánto sale más o menos eso? Que es algo que creo que me podría comprar. ¿La ralladora? Ah, sí, la ralladora. Le hay de 1.500, 2.000. Ah, re bien. Y la picadora también. Mirá que buen regalo te podemos hacer. Me encanta. Sí, claro. 3.500. Pensá que nunca más volvés a comprar pan rallado. O sea, pan que se te pone viejo, pan que lo triturás. Aparte, en casa lo hacemos nosotros. Mirá que Carla te regatea. ¿Se puede regatear o no? No, no, no. ¿Se puede regatear eso? ¿Se puede regatear? Yo te digo, no, 3.500, no, 3.000. Es mucho, es mucho. Sí, siempre. Tengo 3.000. El mercado de pulgas vienen y negocian. Es un negocio, es un negociado. Es un mercado persa. Me encanta. Es más, si no negociar, no te venden. Dicen, vaya, señor, usted no entiende nada. No, si usted dice eso, si no me peleas el precio, no tiene sentido. No, aparte, ¿sabés qué? Te agarra la rusa. Terrible soy. Necesito sentir que aunque sea 10 pesos menos, no lo pagué. ¿Y hasta cuánto bajan? De un lado o de otro hasta que uno se ponga colorado. Bien, pero puede bajar un 20%, un 30%. Me interesa. Sí, es relativo. Hay artículos que son muy vendibles. Entonces, el vendedor que le cuesta mucho conseguirlo, lo baja o no lo baja. Claro. Esa balanza es divina, Carlos. Esa balanza es preciosa, es de bronce. Así que esa sí que no sale 3.018. Pero hay que lustrarla. Sí. Pero, por ejemplo, esas muñecas, ¿no? Pero ahora viste que viene una laca que vos le pasás y te mantiene el brillo. Ah, sí, qué bueno. Ay, y esa balanza hermosa, ¿de qué material es? ¿De bronce? De bronce. Eso es bronce. De bronce. Que ahora viene una laca que te queda brillosa. Buenísima. Porque antes había que lustrar. ¿Qué hay ahí en esa cajita de tapa de vidrio, Carlos? Yo me acuerdo de lustrar los bronces con mi mamá, con el cepillo de dientes. Y la pasta era un día. A ver, a ver, a lustrar bronce una vez por mes había que hacerlo. A ver, ¿dónde es? Ahí, mira, atrás por donde está la muñeca amarillita. Por donde está la chata. No, está colgado como si fuera de colgar de la pared. Es como una caja con vidrio. Ah, sí. Ahí está, ahí, a la derecha de la muñeca amarilla. O de la chata blanca. De la chata blanca también. No, toca la campana, pisá la tarima. Se acuerdan de esta, ¿no? Sí. Esa es la chata, chata. La de sanatorio. No, ahí al lado, exactamente al lado. ¿Qué es eso? Y la de casa también. Ah, mirá. Carlos, eso, lo que está al lado de la chata. No del lado de la muñeca, del otro. Del otro lado de la chata. ¿Esto? No, del otro más allá, pegadito. Ah, es un cuadro. Yo pensé que... ¿Qué pensás? Olvídate, pensé que ese cuadro era una caja que tenía tapas de vidrio y que abajo había piecitas de color. Estamos con... No veo nada, Carlos, desde donde estoy hasta la pantalla. A ver. No, nada ves, ¿eh? No, te juro. Ay, qué lindo eso. Ah, y eso me acuerdo. Vendían algunos así en la puerta del zoológico, ¿se acuerdan? Sí. Qué bueno. Sí, con animales. Con animales, tal cual. Qué lindo. Hermoso. Y ahí hay como una jarra, la jarra verde esa que es como que hace juego con otra chata. Porque cada vez que pregunto algo es una chata, ¿será un mensaje? Sí. Qué lindo. ¿Será una señal? ¿Eso es una jarra de agua? Una cafetera de porcelana. Ah, una tetera, está bien. Carlos, contame... Una tetera de porcelana. Carlos, contame un poco qué le pasa a la gente cuando lleva cosas que tienen tanto que ver con su historia, con su familia, si se emocionan, si lloran, si te las dejan, si vuelven, si dicen, mejor no te la vendo, ahora ya me la vendiste. ¿Cómo es? No, para que me dé 100 pesos mejor me la guardo. Me la guardo. Yo esperaba sacar más. Mira, pasa algo muy particular, te cuento una historia particular con los coleccionistas, los padres que le dedicaron mucho tiempo al coleccionismo y le restaron mucho tiempo a su familia, a sus hijos. Los hijos después venden por dos pesos la colección que el padre llevó toda la vida. Se la sacan de encima, es increíble. Qué locura eso. Porque vos pensás que lucharon contra eso porque le restó tiempo de afecto, de situaciones y bueno, no tiene un buen vínculo con eso. No, y también porque a veces, la verdad, digamos las cosas como son, hay cosas que son horribles que coleccionan tus padres o que te parecen horribles o que no te interesan para nada y decís, a esto le hago un billete, ¿para qué me voy a...? Me acuerdo a unos que sí me gustan. Mi abuela coleccionaba lechuzas y yo me quedé con la colección. Pero su hermana coleccionaba, ¿viste los frailes? Esos frailes gorditos de porcelana. Claro. Esos tienen mucho valor para mucha gente. Tenían comida en la mano. Exacto, cada uno tenía una bota de agua, otro tenía una comida, otro traía el ramo de uvas, había como distintos. ¿Y a eso lo vendieron? Yo no lo vendí, pero... A veces de lugar, chica, hermano. No, no me acuerdo, no era de mi abuela. Acá, increíble. Mirá, lo vamos a encontrar en el mercado. En cualquier momento damos la vuelta y está ahí. Mirá la cantidad de juegos de té. Ay, la porcelana, qué increíble. La porcelana se paga bien si uno tiene colecciones completas. En las tazas, hermosa. Ay, qué lindo ir a comprar tazas. Mirá, acá compramos de todo. Lo que pasa es que está relacionado más al estado en que están, lo que más se está buscando. Ahora lo que más se busca son flores. Claro. Qué lindo. ¿Ves? Ahí están las soperas. Tazas de té o tazas de té son divinas. Ay, esas, qué preciosura. Para tomarte un té es una belleza. Yo he vendido, yo he vendido ahí en el mercado de puras muchísimo más. Hoy se usa tener distintas tazas de té, ¿eh? Ajá. Y eso te quería preguntar. ¿Yo puedo comprar, suponete, una de esta, una de la otra, una de la otra, o hay que comprar la colección? Exactamente, sí. Sí, sí. Podés comprar un juego o podés comprar sueltas. Ay, me encanta, yo quiero eso. Vamos un día. Vamos a la salida de acá, no me vuelvo loca. Eso se le usaba antes. ¿Y eso qué es eso? No amaguen, vengan, ¿eh? Sí, 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 prometo. Esos centros de mesa eran súper clásicos, Carlos, esos centros de mesa. Pesadísimos. Que no sé si imitan el cristal de Murano o el cristal de Murano. Estos son los famosos centros de mesa de Murano. Ay, claro, sí, eran re tradicionales. En Venecia, o no. Esto se hace en la isla de Murano. Se hacen todos, se trabajan a mano. Me encantan, son divinos. ¿Cuánto sale eso, Carlos? Me encanta el Murano. Claro, son fronteras, centros de mesa. Tenés de 3.000 pesos, 3.500 pesos. Yo le doy dos jarrones de cristal de Murano. ¿A cuánto me los vendés? Está buenísimo. 6.000 pesos cada uno. Es esto que era para poner las masitas en la hora del té. Al té con masa. Para poner las masitas, ¿ves? Ay, me encanta para tenerlo. Después no lo uso nunca. Me lleno de esas cosas que no... No, pero a las tazas de té hay que usar. ¿Sabes que cuando tomás tu tecito te lo pones en una linda taza? Mira la cantidad de platos que tenés. Sí, tengo que comprar aparte. Necesito una pajilla urgente. Bueno, Carlos, te vamos a ir a visitar una tarde. Nos vamos con Deki. Llevamos ahí unos morlacos. No, mamá, que vengan, ¿eh? Llevamos unos morlacos para gastar porque me encanta, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Carlos. Mandale un beso a mi amigo José, que es un señor mayor que está en una institución y los ve siempre. José, Alfalá, Alzaí, Usen se llama. Le mandamos un beso a Maju también. José, Alfalá, Jair, Usen, un beso también a Maju. Que se recupere. El lunes está acá. Decid, no. Maju se faltó con aviso o se hizo la rata. Sí, se faltó con aviso. Ella es muy avisadora. Muy bien, entonces está perdonada, está perdonada. Muchísimas gracias, Carita. Quiero decirle que tuvimos mucha repercusión. Después de lo que mostraste de los dinosaurios. Fue muy linda la nota anterior. Está más o menos. De todo, tenemos un montón. Y tenemos para mostrar cosas muchísimas, son 160 locales. Perfecto, vamos a volver ahí al Mercado de las Pulgas en breve. Los esperamos de martes a domingo de 11 a 19 horas. Excelente, y nos pueden seguir también en el Mercado de las Pulgas en Instagram. Muchas gracias, Carlito. Muchas gracias, Pauli. Sí, el Mercado de las Pulgas en Instagram o en TikTok, el Mercado de las Pulgas. Y te veamos a vos haciendo cosas hermosas. Vean nuestros videos que son muy divertidos. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, Pauli. Gracias, gracias. Suerte. Gracias por la onda. Muchas gracias. Va a estar lleno de gente ahí.